El día es perfecto. Su primera experiencia con el agua. Montaña abajo, el hermano Noah enfrenta un reto propio. Pasar tiempo de calidad con su esposa Rain Alicia y el bebé Eliya, antes de volver a la montaña, donde está construyendo la futura casa de la familia. Ya pasaron un par de meses desde que Eli nació. Eli y Rain se quedan en el pueblo, en lugar de en la montaña. Durante casi un año, Noah ha planeado construir un enorme castillo en la montaña de los Brown. Pero los permisos y problemas de construcción detuvieron el proyecto. Como alternativa inmediata, Noah planeó convertir su tienda en una casa para su esposa e hijo recién nacido. Malvaviscos, chocolate y galletas. La tienda no es un lugar bueno para que un niño viva ahí. No es segura. Creo que con todas las cosas del bebé, más lo que necesite cuando empiece a crecer, no habrá una buena cantidad de espacio. Es importante para mí, al menos que vengan a la montaña cada día. Porque cuando se trata de Eli y de mi familia, no quiero perderme nada. Bueno, está dormido. Debería volver al trabajo. Tengo mucho que hacer. Gracias. Fue una buena mañana. Me alegra que la disfrutaras. Sí. Último tramo. El hermano Noah hace un viaje de una hora montaña arriba, emocionado por trabajar extendiendo su tienda. Solo debemos asegurarnos de que la tienda sea habitable. Tenemos que añadirle cosas, tal vez una habitación sólida, arreglarla un poco, algo más seguro para él. Pero Noah recibirá una sorpresa desagradable. ¡Maldición! Mientras Noah estaba montaña abajo con su familia, un oso destruyó su tienda. Parece que un oso se divirtió aquí. Cuando entré y vi que el oso atravesó la pared y destruyó el lugar, eso demuestra lo mucho que debo reforzar la tienda. No es lo suficientemente segura. Definitivamente no era la bienvenida que quería cuando volví a la montaña. ¡Qué desastre! Es probable que vuelva, sobre todo porque encontró cosas que le gustaron. Tengo que hacer algo para pararlo. En la noche, Las avestruces nuevas de los Browns se volvieron una carnada inesperada para una osa y sus cachorros, que dañaron el corral. Sé que estás por aquí. Pero la hermana Bird se defiende. Se salió de control. Están por todas partes. Están muy cerca. Ahí estás. ¡Fuera! ¡Vete! ¡Fuera de aquí! ¡Vete! ¡Vete! ¡No te acerques a mis animales! Creo que subió a los árboles y se veía muy asustado. Se nota que no han visto muchos humanos. Pero seguro que si hay uno, es probable que haya más por aquí. El oso eligió el peor lugar que pudo. Ahora estoy en medio de todo. El granero está ahí abajo y las avestruces están aquí mismo. Tienen que entender que deben irse.